Muy buenas a todos, bienvenidos Perdón, aquí Minashiri Bienvenidos a este intenso debate En el cual estamos en el paso final Para poder sobrevivir Y que no nos maten, recuerden que No nos fue tan bien en este Esta pequeña batalla verbal Que tuvimos con Sou Pero todavía tenemos la oportunidad de sobrevivir Así que vamos a ver como nos va Nos quedamos en esta intensa Revalidad, vamos a esperar un poco De lo que dice Keiji, muy bien No hay que resolver más Si Keiji quiere confesar su rol, adelante Okidoki Si Keiji quiere confesar su rol En su carta, vamos a hacer normal Desarrollo No tengo nada que decir ¿Kana? No tengo mucho No tengo muy poco para decir Son diversos de imaginar lo que quiere Rayos, está bien Soy la llave maestra Soy el único que estaba diciendo Sobre todo Soy el único que lo está diciendo Desde el principio ¿Quién es la verdad? Nos podemos confiar en este Mierda chico de gorro Va a servir la sangre Ah Yo creo que en Sou Y cualquiera que intente protegerla Es el sabio Esa es la persona A la que deberíamos concentrar ¿Por qué centrarse en el sabio? Woof El sabio puede hacer la cualquiera que se ha descubierto Pero si lo he descubierto Se acabó Bastar por el sabio no trae consecuencias Por eso Es como que Oh, sí Ese es el sabio Puedo votar por él Entonces ¿El sabio lo puede confesar? Miao Ey Cierto Si Kama dice la verdad Quiere morir ¿No debería decir Yo soy el sabio? También El sacrificio Vota dos veces ¿Cierto? El sacrificio Es alguien que recibió dos votos Esto es difícil Miao No quiero una masacre Es buff Show No te estás diciendo nada Pones tu rol ¿Ah? ¿Qué importa? Muy bien Entonces Y Sara Si tú la ves la llave maestra ¿Sí? Bien Esas son todas las declaraciones Aunque encontramos bien esto Oh, cierto Sara Si quieres revisar Las reglas Pregúntame Cuando quieras Bueno Aunque no tengo Mucho tiempo ¿Mi Ronkeyport? No me mereces así Esa ¿Pero por qué No quieres decirlo? Si digo El hora Serás sospello ¿Verdad? Por eso No lo voy a decir No creo que haya cambiado Realmente la declaración Pero Show Agrega lo que acabas de decir ¿Ah? ¿Pero si estoy Hiciendo lo mismo? No Dijiste algo Un poco diferente ¿Quieres que confíe En las reglas De las cartas ¿Pero por ti? Bien Bien La señora maestra Es elegida como víctima Todos mueren Si el sacrificio Es la víctima El sacrificio gana Puede escapar De la persona que quiera Pero el resto muere Si la víctima es un plebeyo O el sabio Todos estarán Es algo Aunque bueno La persona La eleja Elegida y el sacrificio Volverán Por supuesto Y eso es más o menos todo Estas son las reglas A seleccionar objetos A veces puedes ver Una segunda página A ver la descripción Ahora volvemos Con los objetos Voy a hacer un poco Espera No tengo todas las aclaraciones O sea No sean En serio Estas Bueno A seguir restrujiendo No tengo nada que decir No hay nada que poder Por favor Kana De lo que sea La primera información Lo siento ¿Ah? No tengo tiempo Si Kana de verdad Quiere morir No voy a decir Yo soy el sabio Es más fácil Que votemos por el sabio Si todos los poderes De clarividencia Pueden ser identificados Como a ese mismo momento Entonces Es un misterio Porque Kana No puede decir Que ella es el sabio Tus ojos se le dan miedo ¿Qué se va a hacer en algún momento? ¿Quiere la verdad? No podemos confiar en este Mierda del chico de gorra Y hacerle la sangre Voy a confiar en el más En mi corazón Que en la raza Ese chico de gorra Significa problemas Así que puede preguntar A mí ¿Quiere la verdad? ¿El servicio? ¿Voto dos veces ¿Cierto? ¿El servicio Si alguien puso dos votos? ¿Ese que podemos Descartar 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 el servicio A cualquiera Un voto O menos Pero Todos suben Dos votos O más votos La verdad Absolutamente Nadie confía A mí Después del accidente Con Soho Así que cualquier cosa Que diga ¿Admiente que estás Con los ocultadores? ¿Tiene la verdad Metralías? No lo he salido De todas formas ¿No llegas? Bueno ¿Qué será? Se está haciendo tanto Hacerle que la No hay cabecita ¿Qué puede ser De esta Esto Esto es difícil No quiero que Me ha salido Me ha salido Es una mala Guau ¿No dijiste Esa palabra Al principio No Guau Mis padres Ennojarían Así que Ayer A no ser La palabra Así Miau No sé ¿Quién te lo dijo? Mi hermano Yo lo dijo Antes de que Un auto Primera Miau Tienes que lanzar A ser una masacre Seguro ¿Eh? ¿Por eso? Seguro Así Si No entiendo ¿No está bien Moff Yo creo en Sou Cualquiera que intente Protegerlo Es el sabio Esa es la persona Que deberíamos ser Estran Senternos Cuando empiezan Lo que está Reconzón Creo que Solo se llevo Por ahora Bueno Seguro que Un poco Preocupada Que elijas Que espectáculo Jajaja Que especial Y el otro Que Está bien Pero Estamos Encontrar La manera De Extraer Información Pero Nos falta Conflicto Entra acá Porque Tengo una Acresión No Ok Estamos Seguro Yendo Pero Ya Extranjimos Nosotros Somos Despreciados Has Acresión Nada... No, esto solamente está... Información... Bueno... ¿Cómo contratamos las declaraciones? No, perdón ¡Shin! ¿Puedes decir eso de nuevo? Ah, antes de las fotos preliminares, mi hermano dijo Si le dije a Sara, será una masacre ¡Buf! ¿Joe? ¿Qué dijiste tú sobre el rol? Ah, bueno, dije que no lo diría ¿Cambiaste el que importa por no lo diré? Un rol que no dirías es eso, ¿no? Espera un segundo, Sara No hay tiempo, no deberíamos estar discutiendo esto ¿Es cierto? ¿Debería decir esto de un vosotros? Las condiciones para una masacre dentro de las palabras para que todos mueren La llave maestra o el sacrificio deben ser elegidos Le salen un rol ¿Y es que puedo identificar la llave maestra? A uno de los dos Si, un rol que no debería Debe ser descubierto ¿Puedo responder ella misma? Estoy jugado a hacer ¿Le digo o no le digo? Deja de estar protegiendo Para así que es el sabio Ay, no sé ¿Qué hacer? Bueno, no lo juego ¿Joe es? ¿Zara? Joe es el sabio Ya veo Entonces, si es ¿Qué significa esto? Siguiendo la lógica ¿Zara no debería ser Tu una llave maestra? Si es el caso ¿Zara Lo bendice Si es que podría sobrevivir Claro que no ¿Zara está tratando Está tratando de salvar a todos? ¿Qué es lo que piensa que es sí misma? ¿Ok? Todo eso Solo es una posibilidad ¿O no? ¿Yo? ¿No le admitiría, verdad? Entonces Ya llegamos a esto Pero no pienso morir ¿Chicos? Tienen que prometérmelo ¿A qué te refieres? Soy el sabio Usé mi clara evidencia Por lo no De hecho Claramente parece un resultado Porque el sabio No puede mentir Sobre los resultados Voy a decir Quien es la llave maestra A cambio Quiero que no me vote por mí Cuenta conmigo Ardino Su nombre ¿Su nombre es? ¿Joe? ¿Por qué me siento de la negra? ¿Zara? Zara, por supuesto Muy bien Ahora hay que encontrar el sacrificio Entre Zou y Kana y Kali Yo soy sabio ¡Meow! Mi lectura fue que es una llave maestra ¡Ey! No, no, no Yo soy sabio La señorita Zara es la llave maestra Mi cabeza está girando ¡Wow! 8 minutos más, chicos Muy bien Dejen de dar aclaraciones, chicos De 5 vamos a escrutir Entre estos Nosotros primero ¡Rápido! Ya no hay tiempo Progreso Zou y Kana están trabajando juntos No tengo dudas de eso ¿Qué hay si? No es posible que Kana Haga algo malo Kana Mi chico de gorro se está asustando La está usando Le va a ser renublado No se atrevan Para votar por ella Entiendo ¡Woof! El menú de cabello largo Y delantal dijo Un ral de último Así que Es apachoso ¡Meow! Definitivamente Está mintiendo ¡Woof! Estaba a punto de creerle a Joe Antes Pero ¿Él es realmente el sabio? ¡No! No podremos saber La respuesta Tan en poco tiempo ¡Ah! Me molesta Pero Ya que tanto Zou Como Zara Pueden ser la charla maestra No deberíamos Estar por ellas Zou y Zara Están trabajando juntos No tengo nada de saber No, no, no Ya es eso Pero no es eso Otra vez Si tan solo hubiera Alguna forma De descubrirlos ¿Hay alguna forma De hacerlo? ¡Ahí! ¡Oh! ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Estás bueno? Supongo que Te van a tener El margen Hasta que pueda Salir Y bueno será También Se siente imposible Que Joe Sea el sacrificio ¡Ah! Pensar que Debemos Pensar Kana El chico de gorra Se está asustando La va a ser angulado Nosotros le van a botar por ella Me pregunto Si el chico de gorra Está plenando A sacrificar a Kana Para salvar A su propio trasero Puede ser No No podríamos saber La respuesta Tan poco tiempo ¡Ah! Necesitamos Arruir los roles De alguna forma Si tan solo Pudiéramos ver La imagen de las cartas Entonces Abríamos los roles ¿Las imágenes De las cartas? ¡Alegra la recreación! ¡Entendido! En la medida Que vaya a largo Y adelante Dijo Pide un rol de último Así que Zapuchoso ¡Meow! Desminamente Está mintiendo ¡Oh! Seguro dio cuenta De que Si era lo único Sino un rol Entonces Sería elegido Por las cartas ¡Meow! ¡Ah! Me molesta Pero que Tanto Sow como Sara Pueden ser la llave No le vamos a botar por ellos Pero ¿Por quién sería Seguro botar entonces Ganamos solamente Una declaración ¿No? Esto había declarado ¿No? La imagen de las cartas Tal vez Jeje Quedan tres minutos Hagamos una apuesta Escuchen chicos Esta es la última discusión Yo Te preguntaré algo Claro Pregunto lo que sea ¿Qué imagen tiene la carta De la llave maestra? En otras palabras ¿Cuál es su diseño? ¿No puedes responder? ¿Eh? ¿Realmente eres el sabio? Buen trabajo Que allí Arreglado la verdad Con tan solo una pregunta No me subestives ¿Estás bien? Obviamente tiene la imagen de la llave ¿Eso es la llave maestra? ¿Es una llave? ¿Qué madre es en realidad? ¿Qué aná? ¿Tú qué viste? Te viene la imagen de un candado Correcto El signo de la llave maestra Es un candado Claro En este momento Yo ¿De qué estás hablando? Pero es claro que lo vi La imagen es una llave No hay tiempo Esta es la última oportunidad Es la última, ¿cierto? No hay tiempo Para seguir Me siento Necesito dar el golpe de final De una forma De una vez A todos perderemos Eso es Por favor Explica mejor la declaración La respuesta es fácil De verdad Por favor No te metas en mi camino ahora ¿Y te verdad Pensaste que podías probar algo Con esas palabras Tan lógicas? ¡Ah! Chicos Ya llegó Hace momento Déjamelo a mí ¿Ah? ¿Acaso me equivoqué? ¿En serio? ¿Te equivocó? No me lo olvides Es el último momento Si una decisión Tomala La votación comienza Llega de rentación Por miedo O sospechas Mi visión Es sobrio negra Casi no puedo recordar Nada de lo que pasó Después Ni siquiera Quien fue el elegido Quien murió Ah Murió Ahora ya me olvidé Que nos quedamos No Esto es en la cárcel No Ah no Sí Perdón Esto sí es porque con esto Descortado Perdón Claro Ahora podemos hacer Las últimas declaraciones A ver Tengo que buscar Rargui Tengo que buscar Declaraciones ahora O otra vez Porque perdimos En esa zona Hay que buscar Declaraciones Si mal algo Acá no vamos a hacer Ninguna ¿No? Escucha Bueno Sí Ya sé Declaraciones Hasta ya Este Pero no había confiado Yo era esto Para la carrera Ahora no me acuerdo Yo era esto Bueno, se contaba estas escalaciones, pero no Ahora no me acuerdo como... Ay no, que bien No había dicho algo, ¿sabes verdad capitán? Ahora no me acuerdo Ahora no me acuerdo porque... No estamos dando la vuelta ahora No recuerdo cuál era el conflicto que habíamos creado No, no te sentí a verlo No, 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 no Ah, no importa, ¿verdad? Porque no quedamos mucho tiempo Creo que vamos a dejar el debate acá, vamos a guardar Ahora no recuerdo cuál era la cedilla Me perdí un poco mentalmente cuál fue la cedilla que hicimos para encontrar la lógica Así que los dejamos acá, y nos vemos en la próxima Espero que les guste, hasta la próxima